1, 2, 3, 4 Quedas frío como hielo seco No sabes cómo descifrar su magia Como una luz que brilla a lo lejos Y cuando llegas es un vidrio roto Miro a las estrellas y Me pregunto a la vez lo que soy ¿Cuál es mi razón de estar aquí? Y ahí estás tú, tú la razón La respuesta a cada duda del corazón La canción que siempre esperé Principio y final Mi hogar, mi ancla al mar Mi cable a tierra es tu amor Mi cable a tierra es tu amor Mi cable a tierra es tu amor Renuncio a todo y vuelvo a comenzar Si para amarte es necesario será Y puede ser difícil de entenderlo Y cuando llegas es un vidrio roto Miro a las estrellas y Me pregunto a la vez lo que soy ¿Cuál es mi razón de estar aquí? Y ahí estás tú, tú la razón La respuesta a cada duda del corazón La canción que siempre esperé Mi hogar, mi ancla al mar Mi hogar, mi ancla al mar Mi cable a tierra es tu amor 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 Gracias por ver el video.